esto va hoy de greenpeace bitcoin energía y medio ambiente greenpeace no ha mostrado interés en cambiar el código de bitcoin de lo contrario habrían contratado a alguien para explorar las opciones técnicas no lo han hecho habrían trabajado con ambientalistas dentro de la comunidad bitcoin para generar apoyo para tal cambio de modo que la bifurcación resultante tuviera posibilidades de éxito no lo han hecho si les importara el impacto del bitcoin en el medio ambiente habrían aprendido sobre la mitigación del metal ya sea en campos petroleros o en vertederos no lo han hecho sobre energía habrían aprendido sobre los efectos de llenar valles y reducir los picos de un usuario de poder flexible independiente del tiempo y con salarios bajos no lo han hecho habrían aprendido lo que significa el agnoticismo de ubicación para un sistema energético con transmisión limitada no lo han hecho habrían aprendido que nada de la energía utilizada para extraer bitcoin se destruye sino que se convierte en calor de baja calidad que estamos utilizando de forma cada vez más innovadores no lo han hecho habrían aprendido que el objetivo de bitcoin es encontrar la electricidad más barata del mundo y que ese comprador si es flexible portátil y escalable es a largo plazo algo bueno para la transición energética no lo han hecho de hecho habrían leído y habrían interactuado con el contenido del informe de kpmg que desestiman despiadadamente en un editorial reciente no lo han hecho habrían aprendido la diferencia entre carbón y desechos de carbón no lo han hecho habrían abordado la cuestión de los subsidios irracionales a la energía y los subsidios a la limpieza ambiental con los gobiernos en lugar de achacar esos problemas a los mineros de bitcoin no lo han hecho habrían sopesado los impactos ambientales de la minería de bitcoin frente al bien que proporciona millones de personas en todo el mundo no lo han hecho se habrían reunido con de ese bate que en realidad está intentando llevar la red hacia la neutralidad de los gases de efecto invernadero no lo han hecho no han hecho ninguna de estas cosas ni nada parecido que han hecho atacar bitcoiners la vergüenza es su única herramienta y eso es porque no se trata ni nunca se trató de cambiar el código ni de salvar el medio ambiente su objetivo siempre fue crear un riesgo para la reputación de cualquiera que involucrara su vida con bitcoin y activar una legislación anti bitcoin casi lo han admitido en sus tweets y eso le pagaría generosamente a su donante multimillonario criptomagnate excepto que no ha funcionado sus publicaciones son desinformadas desagradables y aburridas siempre las revientan cualquiera que se moleste en publicar una respuesta están chirriando hacia el vacío esto no es nuclear donde greenpeace y el sierra club retrasan décadas la energía limpia y abundante la energía nuclear era una tecnología emergente y mal comprendida como bitcoin golpeó la imaginación como bitcoin de una manera nueva y aterradora pero la energía nuclear no era un movimiento popular bitcoin lo es hay decenas de miles de nosotros que estamos educados sobre las preguntas anteriores una plebe promedio sabe más que los mercenarios de greenpeace sobre los temas mencionados anteriormente y estamos defendiendo nuestro territorio bitcoin y la tierra mientras tanto la realidad sobre el terreno es que a medida que los márgenes de la minería de bitcoin se vuelven más estrechos si nos acercamos a otra reducción a la mitad los modelos aterradores parecen cada vez más ridículos como el titular de news web de 2017 de que bitcoin utilizará toda la energía del mundo para el año 2020 al mismo tiempo estamos viendo florecer la innovación minera a medida que crece hasta convertirse en el papel único de escarabajo petrolero al que siempre estuvo destinado vamos a ganar